Vibran hoy nuestras almas gozosas, al cantar y estreír no triunfar. Del liceo cristiano que honramos y amamos por el corazón. Son tus aulas un templo sagrado donde el niño sin poder estar. Recibiendo la sabia que nutre el espíritu y el ideal. Del liceo cristiano tú eres una torcha de luz eterna. Que el dilema por siempre perdure en la mente de la juventud. El liceo cristiano es el centro, nos enseña el amor y la fe. Demos gloria con gozo al Padre por usar a un siervo de Dios. El hermano pan bueno te vino a cumplir esa noble misión. Que el dilema por siempre perdure en la mente de la juventud. Que el dilema por siempre perdure en la mente de la juventud.